Con el permiso del pueblo de México y por supuesto de esta mesa directiva. Hace unas semanas debatíamos aquí en este pleno el tema de la seguridad y escuchaba atentamente al Partido Acción Nacional, al Partido Revolucionario Institucional y había críticas muy fuertes de algo que efectivamente sucede en nuestro país. Pero yo les preguntaría, ¿acaso los que hoy delinquen nacieron ayer, tienen seis años? Claro que no, son consecuencia precisamente muchos de ellos de la falta de acción, de la falta de visión, de la falta y esa sonrisa que usted señora está señalando, con todo respeto se lo digo, con respeto se lo digo a la señora diputada, con todo respeto se lo estoy señalando, se está burlando. Permítame, permítame, no se admiten los diálogos en la Asamblea. Con la sonrisa que algunas personas tienen en esta sesión y que señala precisamente el olvido de esa crisis del 2006, del 2008, esa crisis del 94 que generó tanta pobreza y desigualdad en este país y que eso no lo hemos visualizado. Que solamente creemos que el delincuente nació ayer, pues por supuesto que no. Este gobierno que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador creó este programa a partir de hace seis años con la finalidad de ayudar a los jóvenes que no tienen ninguna oportunidad. Se creó, por supuesto, visualizando una crisis de inseguridad heredada y un cáncer no se erradica en tan poco tiempo, y menos cuando estaba haciendo metástasis. Por eso, no tan solo se acompaña este programa con una Guardia Nacional para combatir la inseguridad, no tan solo es el apoyo, porque no es una beca, es el apoyo hacia los jóvenes para tener una oportunidad. En algunas semanas o meses estaremos debatiendo un programa fundamental para la primera infancia, para que desde el origen vayamos combatiendo lo que hoy vive en México y no tengamos niños preocupados, violentados, con hambre, que pierdan los valores desde pequeños para que al rato sean nuestros raptores, sean nuestros sicarios. Eso es pensar con futuro. Eso es pensar con visión. Eso es lo que un estadista como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha concretado. Y aquí las risas sobran. Lo que debe de sobrar, lo que debe de tener este Congreso es el debate y diciendo las verdades. Por el bien de México, por el bien de esta legislatura que será juzgada efectivamente como una de las mejores o como una de las peores. Es cuanto, señor presidente. Retiro de la clave.